Y muy bien, seres humanos, bienvenidos a la siguiente edición de Forza Horizon 3 Vamos a continuar con este hermoso Ford Mustang GT Y vamos a tratar de probarlo, ya que lo tenía en el garaje Y como no podemos utilizar nunca el Pagani, me decanté por este hermoso Ford Mustang Así que vamos a ver que tal corre Ya, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Por favor, tenemos algo cerquita Tenemos un circuito Me parece que es campeonato Ah no, pero que hermoso por dentro Ya que tenemos Ah, campeonato Ya BMW contra Mercedes Nah, aburrido, no son lo suficientemente rápidos BMW M Sport contra Mercedes AMG Ahora sí nos entendemos Ah, ya, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, ahora podría ser este BMW Aunque ese está más buenón O el Mercedes, a ver Ah, voy a elegir este BMW Ya que el Mercedes me parece que lo utilizamos, pero poquitito en realidad Podría usar ambos vehículos en todo caso Por ahí se presenta Tour por Asphalt City Circuito Free Bridge Ya, a correr no más Perro Esto se va a poner bueno Ay, como suena ¿Cómo corren estos tipos? Vamos a ponerle a cagar Ok A ver A ver Ah bueno que hermoso este BMW Ah maldito también Nada mejor que apoyarse a los rivales ¿Cómo corre? Última vuelta perro ¿Cómo suena ese turbo? Silva ¿Cómo suena ese turbo? ¿Cómo suena ese turbo? ¡Poderoso! ¿Cómo suena ese turbo? ¡Poderoso! ¡Suscríbete! ¡Poderoso! Excelente Uy, estuvo difícil Corre más tarde Este tipo corre como condenado Ya ganamos nuestros primeros 20 puntitos Cachen esa llanta, perro Nivel 49 Oh, que tenemos una chatarra Oh, no ganamos un fiat No queda harto todavía para los 10 millones de fans Cachen como petardea Hermosísimo Que detallazo, perro Cachen eso No deja de sorprenderme este juego Ya, eh ¿Dónde está la siguiente carrera? Tenemos, eh, esta Vamos para allá, perro En 100 metros, mantente a la izquierda Joder, qué color es, perro Que detalles, perro Bueno, la cago Cachen eso A ver, esto se pasó Se pasó este juego En 400 metros, gira a la izquierda Gira a la izquierda En 200 metros, llegarás a tu destino Ya, aquí tenemos Continuar campeonato Vamos a elegir este MW Está bastante bueno Oh, ahora voy notando De que la cámara Interroge no me es muy cómoda Pero sí, a veces Cuando voy muy rápido Sí me es cómoda Así que puede que Otro dice ambas Hijo de tu madre No, no, no No, no No Ah, voy último No 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 A la mierda En la regla, perro ¡Aaah! Última bolita barbasa que no hay a canción. ¡Aaah! Buena perro, vamos que se puede. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Alcance perro! ¡Qué weazo! Cadena por 40 puntitos. Entra la desesperación por escalar puesto. Ya continuamos. ¿Y a dónde está la siguiente carrera? La última. No lo vi. ¡Aaah! Gira a la izquierda. En 400 metros, gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. En 100 metros, mantente a la derecha. Ya llegamos. Continuar campeonato de aquí. Puedo llegar segundo. Podría haber probado este Z4. ¡Aaah! Ya, a correr. ¡Aaah! 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 Ad correr. Podrén範a por encima de la derecha. Quiere también. ¡Gracias! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Deja me invasar! ¡Gracias! 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 ¡Excelente perro! Todo bueno esta carrera Se maneja muy bien este BMW Frena el tiro este auto Pero que curioso en esa curva No me frenó Yo sé que apreté el freno hace harto rato Claro, recordarás que fui yo quien organizó el campeonato, ¿verdad? De cualquier manera, bien ganado jefe Me ganamos 13 Lucas ¡Uy! Tengo 2 millones Nivel 51 me parece ¡Oh! ¡Pish! Nos ganamos la chatarra esa, un mini Ganamos 191 mil fans me parece No, más de 191 mil, casi 200 mil Ya, eh... ¿Qué tenemos acá? Campeonato, otro campeonato, ¿de cuánto? ¡Uh! 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 ¡Ya vamos a hacerlo! ¡Vamos! Todos teníamos un póster de estos autos cuando éramos niños Ahora vuelven a la vida en el campeonato retro supercars ¡Ah! ¡No tengo ninguno! 1 Y a ver... ¡Uh! un Aston Martin No tengo... ¡Oh! ¡Podería ser este! Vale 140 el Ferrari 140 Eh, 190 Oh, el Jaguar también Lamborghini Con un touch Eh, no tengo ninguno gratis Oh, y lo malo es que si me tocan Estos vehículos voy a irme a la vea El tiro Y a ver cuánto tiene 140 Eh, no 7.7, aceleración 8.3 y 8 Y el diablo 8.5 y 8.4, ya va a comprar el diablo Aunque Me la va a comprar nomás Podríamos bajar Amarillo, clásico, Lamborghini Por ahí se presenta Super Surfers No alcancele, eh Ah Ya, es circuito, vamos a correr Vamos a ver qué tal anda este Este Lambo A ver, demuestra un huevo en pasar los cambios Ah, que voy a empujar Creo que debí haberme comprado el Ferrari Jeje, estamos menos malito este Lambo Avanzo, hombre Se va mucho este Lambo No, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ningún motivo a ver cuál es más rápido hay más rápido en todo caso nada 6.3 a frena como el hoyo este 6.6 6.7 es cual me compra a comprar este no más voy a probar vamos a dejarlo en rojito normal clásico de ferrari o a la mierda el dinero ahora ahí se presenta el sonismo circuito Southside me parece que este ya lo hice este pasa más rápido los cambios sal de aquí men por lo menos va un poco mejor este ferrari quítate hombre sal de aquí este sí pero toma mucho mejor las curvas jaja tengo que anticiparme la frenada y lo otro que seguramente ustedes estarán pensando la frenada no es igual para todos los vehículos depende de la frenada del vehículo tengo que anticiparme antes o después así que por eso puede que en algunos vehículos falle al frenado no no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Por qué no frena? ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Está un poquito raro este Ferrari pero está mucho mejor que el Lamborghini sin duda le da 40 puntos ¡Oh! ¡Casi! Y muy bien seres humanos nos veremos en la siguiente edición de Forza Horizon 3 Gracias por ver amigos y amigos y nos vemos en el siguiente video chicos ¡Adiós!